¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Estrateax y bienvenidos a BASE Jugando en la esquina azul con el color rojo lo tenemos a TheMuslim Y jugando en la esquina norte con el color azul lo tenemos a 3DB Nos encontramos acá en la tercera ronda de la Golden League 2 En la segunda partida de la serie, el mejor de 3 entre Liquid TheMuslim y 3DB Ya de momento se encuentra uno arriba en el contador 3DB Y esta partida es muy importante entonces para TheMuslim Ya que de esta victoria depende si queda o no clasificado para la tercera ronda Perdón, tercera ronda no, para la ronda final de la Golden League Si no logra ganar esta partida ya no lograría sumar el puntaje necesario para clasificar Y quedaría fuera del torneo quedando en el top 10 Recordemos, bueno, TheMuslim es considerado por muchos un jugador top 5, top 10 Si no me equivoco en estos momentos se encuentra número 1 en la ladder Un jugador querido por muchos así que va a doler no tenerlo en la etapa final de este hermoso torneo Torneo organizado por EGSTV Recuerden en la descripción tienen el enlace al Twitch oficial para verlos Sábados y domingos 12 del mediodía hora Argentina Y acá nos encontramos con otro Mirror malguiense Recuerden que las 4 mejores civilizaciones en cada mapa se encuentran baneadas Dejando disponibles solamente las, comillas, comillas, peores civilizaciones en cada uno Y bueno, por esta regla, que no son baneadas ni piqueadas las civilizaciones por los jugadores Se les permite repetir civilizaciones Así que ahora se va a definir todo con un Mirror malguiense Al igual que en la partida anterior Por si no lo recuerdan, ya les dije Este Mirror se suele jugar mucho caballería, muchos exploradores profesionales Así que esténse atentos, vamos a ver qué es lo que nos traen entre manos estos jugadores Pero seguro que va a ser ellos Vampire entretenidísimo Acá ya tenemos a ambos con sus minas de pozos arriba listos para trabajar Estos edificios que generan oro de manera pasiva para los malienses sin agotar el oro de la mina Y ya están empezando acá a gestionar su macro buscando los recursos acá para el cambio de época Que ahí está la cantera mansa como era de esperarse Ya la tenemos de un lado, ya la tenemos del otro Ambos jugadores subiendo a la feudal Y ahora sí, se empiezan acá a mover a los arbolitos Que necesitan estos campamentos madereros y estos establos Para empezar a presionar a su rival con estos guerreros exploradores tan buenos de los malienses Vamos a ver si no se expone, si no se regala de muslim Y si 3DV le logra hacer una encerradita perfecta como le hizo el Quick Quaggle en la partida anterior Basing, bueno, bastante equitativo el spawn de los sitios sagrados en cada mapa Ambos jugadores tienen un sitio sagrado en su base y el tercer sitio sagrado se encuentra en el medio exacto del mapa Listo acá para que los tomen, mapa completamente abierto en el centro Que se encuentra rodeado acá por este anillo de bosques sigilosos Y la economía se encuentra dispersa hacia los flancos Que hablando de los flancos, este mapa spawneda siempre de manera consistente en una de las esquinas del mapa Los puestos comerciales, sí, recordemos acá que los malienses Una ventaja económica que no llegamos a ver en la partida anterior Es la presencia de estas torres mejoradas, los puestos avanzados de peaje Los cuales generan oro cada vez que pasa un comerciante al lado de ellos Guarda acá que se estaba por ir al bosque sin juntar este árbol silvestre Que lo necesita acá para el campamento maderero Ya ambos jugadores cuentan arriba acá sus establos Se ve que van a ir de una nomás por la acción La partida anterior había ido antes por el campamento maderero 3DB Vamos a ver cómo se resuelve esto Y ya están acá en cola, un explorador profesional Y bueno, acá vemos la primera división entre el estilo de juego de ambos jugadores De muslim, primero ponen en cola guerreros exploradores, la tecnología Y luego empieza a sacar exploradores Pero 3DB prefiere acá sacar al menos dos unidades antes de desarrollar la tecnología Ya se está empezando a mover acá para el lado del mapa de su rival Está acá reuniendo sus exploradores Está acá que le trae las últimas ovejitas Está empezando acá a colocar un molino Se ve que va a querer jugar con ganados, no como en la partida anterior Ahora sí, está empezando a desarrollar la tecnología de guerreros exploradores Y de momento no tenemos ningún encontro en lazo acá entre las tropas Está acá acumulando sus unidades juntas Allá tiene la tecnología arriba, acá ya lo empezamos a ver con sus tambas a los guerreros Y se están pasando al lado, cruzándose cada uno para la base del otro Sin verse, sin untarse Vamos a empezar acá a tener unos raideos Que le empieza acá a quemar una de las casas Se da acá un guerrero explorador en posición Que empieza a percibirle a su rival Guarda, guarda, te estás metiendo en un 2 contra 1 Se da cuenta enseguida, se da media vuelta Busca acá criarlo a ver si está desatento a su rival A ver si le puede pegar un golpe de gratis Acá este explorador probablemente se lleva un golpe No, no, no Y ahora sí, están empezando a llegar los refuerzos Ahora sí, 3 contra 3, puede empezar a correrlo Están llegando acá los refuerzos antes Uy, excelente micro, excelente conexión Como le logró hacer acá que todos atacaran a este curador del centro Y se tomó el palo sin recibir un golpe Pero bueno, acá piñas van, piñas vienen Los muchachos se entretienen Después este quedó favorable a favor de B El tradeo, recuerden acá que los curadores profesionales Por suerte tienen la habilidad esta Que regeneran vida muy rápidamente fuera del combate Así que mientras que no pierda la unidad Y se toma acá el tiempito para curarse Estos tradeos acá de vida No logran hacer este efecto de bola de nieve Ya lo vemos Como ya tiene arriba Este, exploradores profesionales De momento no va a querer jugar con el ganado Por su parte Sí está apostando al ganado de Muslim Había hecho esto en la partida anterior Le terminó costando Terminó perdiendo Vamos a ver si en este caso le da más resultado Pero prepárense De momento vemos acá Este No sé cómo Me da la sensación de Ah no, están igualados en el número de tropas Me da la sensación de que de Muslim Sí, acá ya está llegando el octavo guerrero curador Está teniendo más producción Se ve que ya colocó Sí, efectivamente Ya colocó el segundo establo De momento B sigue jugando un solo establo Y no está trayéndose los erbitos Se estaba buscando acá Uy, guarda, guarda acá Que le detectan el alienito Guarda, guarda Ay, ay, ay Hacemos acá un lindo quick wall A ver si te puede salvar No, ya están demasiado cerca No le va del tiempo Ya se logran acá Poner en posición Y se logra salvar Escapar con su vida acá El alienito de 3db Pensé que iba a cagar muriendo Pero bueno Le están empezando acá a torchar La mina de pozo Cuenta de momento Con la ventaja militar de Muslim Puede darse el lujo de hacer esto Guarda, guarda Que estaba separado Este guerrero explorador Y ya se lo veía acá Este jugoso 3db Una kill gratis La kill, la kill Intercambian acá Unos golpes De Muslim Mejor micro No logra recibir Golpes él a cambio Y le está presionando acá La mina de pozo Sigue acá el aldeano Trabajando en medio De todos estos guerreros exploradores Tiene que tener mucho cuidado Como me crea este aldeano No lo vaya a exponer No lo vaya a regalar Que ventajas Así como una kill de aldeano Logran hacer bola de nieve En estos mirror matchups No logra quitarse de encima Estos guerreros exploradores Y guarda, guarda Ya le prendieron fuego La mina del pozo Tiene un aldeano acá Que podría intentar repararlo Pero no Va a caer nomás La mina del pozo Y primera victoria Considerable acá De esta partida A favor de Muslim Que está pendiendo De un hilo Necesita ganar Sí o sí esta partida Necesita ganar Sí o sí esta serie Si quiere Tener una chance De clasificarse A la final de la Golden League No logra de momento Pasar los números Pero ya colocó Tercer Y está apostando Por un cuarto establo En vez de una galería Tiro con arco Esta vez este 3D Lo persiguen acá Lo corren hasta su casa Los jinetes de Muslim Pero va a tratar De tomar el peleón Guarda, guarda Mal enfrentamiento Quedó comiéndose Todos los chirros Tanqueándoselos El pobre explorador frontal Por esto no se suele utilizar Mucho la formación Esta de puña Le siguen acá Quemando las casitas Guarda, guarda No vayas a quedar encasado O sea como sea Cada casita que le prenden fuego Es menos producción Acá de oro Ahora se va a actualizar Va a bajar a 96 Creo A poquito se va actualizando Le prenden fuego Ya a la segunda casa Y que tenemos acá Que tenemos acá Continúan acá Los enfrentamientos Entre los guerreros Los exploradores Increíble La masa militar El spawn Que estuvo apostando De Muslim De entrada El problema Es que sigue a doble establo Y ya su rival Se encuentra a cuartos De a poquito De a poquito Va a conseguir La ventaja de números V Si no empieza A tomar a cama Los enfrentamientos Y empieza acá A regalar scouts Como este que acaba De regalar Tiene que simplemente Aguantar Aguantar Seguir acá Presionándolo No dejarlo Que le queme las casas Y una vez que tenga Uy 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 Me pareció que Había encerrado un scout No 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 se lo encerraron Por suerte Una vez tenga acá La suficiente ventaja numérica Si va a poder empezar A tomar la pelea El problema es que Su economía está sufriendo Mientras tanto Lo sigue presionando acá De Muslim Terceras casita Que le prenden fuego Había perdido acá La mina de pozo Que un aldeano Se pegó acá Una vuelta sneak Y la empezó a reconstruir Y ahora si Empiezan acá A tomar el enfrentamiento Acá Los guerreros Exploradores Chocan entre ellos No tiene el número Tiene que retirarse Colapsa acá El flanco sur De la línea de B No cuenta con El suficiente número De tropas Tiene que pelear Guarda Guarda acá Este guerreros Guarda con el patch finding Termina acá Encerrándose Haciendo cualquier cosa Termina entregando acá La vida Pero cuenta acá Con ventaja En el flanco sur De la pelea Logra acá Tomarse unas cuantas Kilde Para recuperar La ventaja numérica Estas casas acá Están separando Las tropas En dos frentes Y hablando de eso Le empiezan acá A tratar de quemar La mina de pozo Y ahora si Se encuentra arriba La segunda mina de pozo De B Estuvo bastante tiempo Inactiva Al ser destruida Tuvo que repagar Esos 150 de madera Y es un Constante Tira y afloja Acá De jinetes Que linda Como está esta partida Y ahora si Ahora si Ya empieza acá A contar Este con una linda Cantidad de números Guarda guarda Que no te podés Tomar así las peleas Que terminan Enrodeando los exploradores Terminan tanqueándose Todo el daño De los frontales Y te empezás a perder Vos primero Las unidades Y eso hace Volga de nieve Enseguida Se retira Cuando ven ahí Que no les está yendo Bien el combate Enseguida Desenganchan Cortan el enfrentamiento Pero parece que Logró acá tomar La ventaja de salud Las tropas de 3DB Que empiezan a correr A los jinetes De The Muslin Finalmente logra Quitarse la presión En la base Va a poder reparar Ahora las casitas Que le habían quemado En la mina de pozo El problema es que No te vayas a Sobre extender V Se da cuenta Pega acá la media vuelta Porque ya estaban Empezando a llegar Los refuerzos De The Muslin 26-27 El contador militar 0-0 El ECO-KD De momento Bueno Tenemos una pequeña Pausita en la acción Acá unos salieron Sin activos Y de momento Tuvo que apostar Nomás A ganado Esta es otra Pequeña ventaja Que estuvo sacando The Muslin El de una Fue por ganado Salto completamente Exploradores profesionales Tecnología muy cara 275 de oro 75 de madera 3DB Apostó por esa tecnología Pagó Esta enorme cantidad De recursos Guarda acá Que tenemos otro enfrentamiento Le estaban volviendo Acá a presionar La mina de pozo El aldeanito Por lo que veo Se salvó No se desencontraba Acá en estos momentos Cuando se armó la acción Pero Guarda, guarda acá Que está regalando Acá la masa de unidades Este De Muslin Continúa acá Medio parejo Los enfrentamientos Logra acá correrlo Del flanco sur Parecía que tenía Una ventaja Perdón Del flanco norte Parecía que tenía Una ventaja En el flanco sur Y se fue nomás Para la de los castillos Con la farimbaga Le sacó unos cuantos minutos De ventaja de Muslin Que eso es lo que quería decir 3DB pagó 275 de oro Acá por Exploradores profesionales Y de momento No logró Atraerse Muchos servitos Nomás se trajo 5 de Perdón 6 de esta manada De 7 Y esa fue toda la ventaja Que logró sacarle A la tecnología Ya tiene que estar Pagando acá Por este El ganado Está invirtiendo el oro Así que No fue muy rentable Esa decisión Acá de parte de Muslin De Muslin Que se sigue tomando el palo Pero Ya cuenta acá Con la veteranía En sus exploradores Profesionales Perdón Exploradores profesionales No Exploradores guerreros Los siguen persiguiendo acá Los exploradores guerreros De B Tienen la ventaja Del número 30-21 El contador militar Pero Una vez Empieza acá Uff Ya ahora si Ya tiene cuádruple Establo Una vez empiecen acá A hacer algunos refuerzos Los Los jinetes acá De Muslin Cuentan con la veteranía Van a poder tomar Acá el enfrentamiento Pero ¿Qué tenemos acá? Sofas mixeados Esta unidad Si Es caballería pesada Cuenta acá Con el más 2 de armadura Ya tiene la tecnología Del más 1 Cuerpo a cuerpo De la herrería Y va a poder Tanquear Y hacer diferencia Acá en este enfrentamiento De guerreros Exploradores Guarda Guarda acá Que se le mete Acá hasta la cocina A 3D Vía de Muslin Lo persigue acá Le deja inactiva La mina de oro Cuantos aldeanos Se tienen que refugiar Cuantos aldeanos Habían quedado Pasados ahí Dos aldeanos Mientras tanto Se da cuenta acá Que se separaron Estos exploradores guerreros Están totalmente Lejos de los refuerzos Toma la pelea Le masacra Una linda cantidad De unidades Guarda 3D Perdón Guarda de Muslin Que estará sanada De los castillos Estará sacando Armadura importada Pero no tenés los números Nuevamente acá Te dejan inactivo Acá en los aldeanos Y estás Regalando tropas Estás tomando Los enfrentamientos Cuando no debes Enviando las tropas En números pequeños De a uno a morir Tiene que amasar Esta cantidad De número militar Porque si bien Tendrá la ventaja Tecnológica Su rival tiene La ventaja numérica Y ahora si Ya empiezan a subir A la edad de los castillos También con la farimba 3DB Aprovechando de que Tiene acá una linda Ventana acá Para hacer daño económico Con la ventaja militar Que le sacó de Muslin Se agarran acá Al enfrentamiento Nuevamente Va a barrerle Toda la tropa Toda la caballería A su rival Se toman acá el palo Algunos 3 Zofas Acá con su armadura importada Que se logran tomar el palo Escaparse Este Zofa pobre Había quedado encerrado Entre todos los exploradores guerreros Le terminan haciendo bullying Péguenle Que no ven Y nuevamente Se le mete acá La mina de oro 3DB de Muslin Tiene que tomarse el palo Los aldeanos Que ganan inactivos Ya logra llevarse La primera aquí De la partida Logra llevarse a la segunda Siguen acá Unos cuantos aldeanos atrapados Encerrados Completamente entre la caballería Siguen cayendo Cuantos cadáveres rojos Estamos viendo 5-6 aldeanos 6-0 El ICO-KD Apa-apa-apa Que Poderse a la edad De los castillos Este Se perdió acá La producción de tropas Tombeó la ventaja Y logró Este Sacar una ventaja económica 3DB Que ahora si Llega a la edad de los castillos Pierde Al hacer esta masacre De aldeanos Gran parte de su tropa Nuevamente se vuelve A ecualizar el contador militar 14-13 14-15 14-16 Pero a cambio Ahora ya se encuentra él En la edad de los castillos Va a poder igualar Ahora el nivel tecnológico De su rival Ya deja de tener esa ventaja Y él a cambio Logró llevarse acá Una linda cantidad De kill de aldeanos 6 kills Pero bueno Solamente se ve reflejado En una ventaja De 4 En el contador económico Se ve que Dejó nuevamente acá El centro rural en activo Y que tenemos acá Que se está empezando a sumar Los donzos acá Listos para proteger A los aldeanos De la caballería de su rival Que venía acá buscando Hacer un lindo raideo De muslim El pelado Pero ya se encontraban acá Los donzos en posición Donzos Donzos de primera época No tienen ni siquiera La tecnología de feudal No están endurecidos No están duros estos donzos Se toman acá El palo Los jinetes Que siguen buscando acá A ver si logran hacer una conexión Patrullaban acá Esta mina de oro A ver si Encontraban el aldeano Tratando de construir La tercera mina de pozo Sigue molestando Sigue rompiendo los huevos 3DB en la base De muslim Estos aldeanos Cuanto tiempo ya llevan Inactivos Sin trabajar en la mina de pozo Recién ahora Parece que van a poder Trabajar tranquilamente No 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 Porque ya están nuevamente En posición acá Los exploradores guerreros Con sus tambas Y que tenemos acá Un enfrentamiento De caballería En el centro del mapa Nuevamente Pero linda cantidad de sofás El número acá Parece favorecer nuevamente A 3DB Que se tienen que tomar En el palo Los sofás de de muslim Y no lo están radiando Logró quitarse acá La presión que tenían la base Acá están atrapando A los exploradores guerreros Junto con un sofá Que habían quedado Se durmió acá de muslim Con el micro Perdió uno de los exploradores guerreros Lo siguen acá persiguiendo Los donzos Donzos que siguen siendo Donzos de la data oscura Pero bueno Al menos tienen un buen brazo Para lanzar estas jabalinas Mientras tanto Los sigue persiguiendo Acá en el flanco central Y da poquito Está tomando el control del mapa Capaz ahora Efectivamente va a utilizar acá A los exploradores profesionales Para traerse los serviditos Y ya tiene acá Este un imán En el minimapa Listo para traerse Las reliquias nuevamente A la base Donde está el monasterio Acá en el monasterio En el medio de la base Y que contamos con la producción 5 establos Un cuartel Y la farimba Para 3DB Se ve que va a estar Spameando acá Este puramente donzo Sabe que su rival Está jugando full caballería Es el meta de estos enfrentamientos Y mientras tanto Jugando Spameando arqueros Que ¿Dónde tiene una arquería? Porque ya veo que están mejorados Los mejoró nomás la farimba No veo una arquería acá De parte de De Demoglin Interesante decisión Se ahorra esos 150 de madera Para mejorar acá los arqueros El problema es que Las tecnologías de la farimba No las investigas a un ritmo normal Lo único que hace Es producirte las unidades más rápido En las bachas de 5 Y sea como sea Va a necesitar Después la arquería Para desarrollarse La flecha es brinosa Si quiere apostar a eso Ahí se está dando cuenta Y se está metiendo En la galería De tiro con arco Vamos a ver Cómo se desarrolla esto Porque donzo contra arquero Va a perder Y vemos acá Que está jugando Justamente Cuarteles Ya está mejorando Los donzos A la versión Veterana Ya los tiene Donzos curtidos Y 52-39 El contador militar A favor de B Pero bueno De momento Todo su ejército Se encuentra en su lado Del mapa Los raideos acá Que intentó hacer de muslim Si bien no lograron Hacer mucho daño Lograron comprarle tiempo Ya que el ejército De su rival No se encuentra En su base Y ¿Cuántos donzos Estamos hablando? 25 donzos Acá para 3DB Va a poder borrar Estos sofas Como si nada Ya le empiezan acá A lanzar las jabalinas Estos campeones olímpicos De lanzamiento Con jabalina Le empiezan acá A bajar la salud A los donzos Ah perdón A los donzos no A los sofas Recuerden que solamente Los sepuladores guerreros Cuentan con esta habilidad De regeneración Todo el daño Que sufran los sofas Es permanente A no ser que los jures Acá con un monje Pero Hablando de monjes Ya se está trayendo La segunda reliquia Este 3DB Bueno No va a llegar Lo encontraron Normal monje Lo hicieron cagar acá Los sofas enemigos Y Va a necesitar Entrenar nuevamente Esta unidad Por suerte Bueno Le quedó a medio camino La reliquia Mientras tanto A ver si con esto Se aviva Temuzlim Y empieza él A colocar su propio monasterio Para tratar de alcanzar A su rival Y ahora si Le está empezando A correr por la mapa Uy acá mal enfrentamiento Vemos que tiene más Sofas Su rival Tenía acá todos estos sofas Parados atrás Mirando como se desarrollaba La pelea Ahora si se da media vuelta Toma el enfrentamiento Se da cuenta de Movilim Que no cuenta con los números Pero ahora si Están llegando Los refuerzos Bueno vos te traes tus refuerzos 3DB Yo me traigo los míos Ahora seguramente 3DB se va a traer los suyos Que en este caso Vienen en forma de donzos Y mientras tanto Que pasó con la otra línea De fuerza La fuerza de donzos Los donzos acá Se meten acá A radiarle la mina de oro Que tiene todo De vuelta Todos los aldeanos Agrupados en el mismo sitio El problema es que ahora si Los arqueros van a poder limpiar Estas unidades Sin ningún tipo de inconveniente Nuevamente había intentado Agarrarse la reliquia Nuevamente le snipean El monje No cuenta acá Con los números Para tomar esta pelea Me parece Y mientras tanto Los pobres donzos Son corridos acá Por un aldeano Fakan mal Se dan media vuelta Esto es un aldeanito No se porque corremos Lo masacran al aldeano Muy valiente Pero no muy buen guerrero Ahí caga muriendo Pobrecito F en el chat Para el pobre aldeanito Y mientras tanto Acá el sofá Se quedó metido acá Entre los aldeanos Y siguió masacrando ¿Cuántos cadáveres estamos hablando? Estoy viendo acá Muchos Muchos aldeanitos rojos En el suelo También algunos aldeanos Acá inactivos 18-0 Se pone el contador económico 64-48 Guarda acá No vayas a perder Los donzos Son solamente 11 donzos Y vemos acá Una línea de cadáveres azules Como lo vienen persiguiendo Los arqueros Pero Ay, ay, ay Este De muslim Estás perdiendo de un hilo Necesitas sí o sí Esta partida Nuevamente La farimba Te está consumiendo Todo el oro de tu base Tenés que moverte Hacia los flancos Mucho más expuestos Dejándote regalado Acá para los raideos Le están quemando Acá la mina de pozo En el lado oeste Le siguen creciendo acá Decreciendo la ventaja económica Y esto es lo que justamente Quiero decir Primero fueron pequeñas ventajas militares El pequeño car rideo acá Y ahora 50-66 16 aldeanos arriba Va el ruso B Se está poniendo fea la partida Me parece que va a quedar Fuera de la Golden League El inglés de muslim Le encierran acá Todos los arqueros Le limpian acá toda la masa Y ahora sí Los donzos se van a poder meter No, no, no Ya estaban llegando acá Nuevos arqueros Escupidos por la farimba Otra bacha de 5 arqueros Y otra bacha de 5 Están en total 10 No cuenta acá con el número de unidades Para tomar la pelea Tiene que retirarse Pero ya detrás Se encuentran todos los refuerzos Esta sí es una masa importante Va a poder tomar acá el enfrentamiento Se cruzan acá al combate Mientras tanto Los raideos La han raideando con los donzos En la base de su rival Fuerza acá a esconderse A los aldeanos del alimento Mientras tanto Regala acá unas cuantas guerreras Musofadi Guerreras Musofadi de feudal Que no sé qué hacían acá Sumándose a la pelea Sabe que su rival cuenta Con una linda cantidad de arqueros Está bien que también Cuenta con sofas Los cuales son vulnerables Fadi Y bueno ahora sí Empiezan acá nuevamente Los arqueros a correrle Los donzos Continúan acá La presión que le está metiendo 3DB Tenemos acción Por todo el mapa señores Vamos a ver Cómo se sigue desarrollando esto Continúan acá Los enfrentamientos Que los donzos se dan media vuelta Serán arqueros Pero ellos son pocos Nosotros somos muchos Le van a lanzar la jabalina No 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 Se da media vuelta nomás Y ahora es The Muslime Que está tratando de radiar Sabe que se encuentra detrás Con el contador económico Uy linda conexión acá Contra todos los alienos Que quedan encerrados Acá entre las casas Ahora sí logra llevarse Las primeras kills económicas De la partida Finalmente The Muslime 3 a 18 El contador económico Es poco daño Tiene que hacer mucho más daño Ya no más empiezan a regresar Ya la mina No les importa absolutamente nada El hecho de ver los cadáveres De sus compatriotas Les están dando acá Los picos para que sigan laburando Se estarán preguntando Por qué los picos Se están manchando de sangre Pero bueno 3DB le dice No hagas preguntas estúpidas Y vos laburás Que para eso te pagamos Y mientras tanto Se les separaron acá Las tropas De Muslime Que horrible conexión Acá contra los dos Varios acá Sofas quedan ensartados Aturdidos No pueden moverse Pero bueno Al menos cuenta con la ventaja numérica Podría darse vuelta A tratar de tradear esto Comprar tiempo Ya están llegando acá nuevamente Los sofas Mientras tanto Los que habían quedado acá En el fondo de la base Se están siendo limpiados 90-80 El contador militar 66-56 El contador económico Ahora sí Una linda masa de arqueros Que se están empezando a mover Por el centro del mapa Estos arqueros Si pueden limpiarle Los donzos Y es lo que Están manteniendo vivo Porque me parece que La ventaja de sofas No, no Cuenta una linda cantidad De sofas 3DB ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué más me puedo fijar acá? 27-30 Están parejos Ligeramente a favor de 3DB Mientras tanto Bueno Los cuantos sofas Se desprenden acá Nuevamente a raidiar Sabe que toda la economía De su rival Se encuentra en este lado En esta mina de pozo Y empieza acá A limpiar a los arqueros Ya vemos acá Algo que está brillando púrpura 3DB Cuenta con la tecnología acá De la mano de uva La fecha es envenenada También lo tiene El piloto de Muglin Buscan acá A tanquear los sofas Para su rival Comprando el espacio Acá a los arqueros Para que puedan disparar Pero le barren Completamente La línea frontal A la de Muglin Miren esta enorme cantidad De sofas muertos Que hay en el suelo Y ahora los sofas De 3DB Pueden cargar contra los arqueros Ay, ay, ay Está perdiendo Toda la ventaja militar Estos arqueros Van a ser limpiados Completamente Los arqueros detrás Siguen disparando Los sofas De momento no logran Hacer lancer o nada Mientras tanto Acá el raideo Una linda cantidad De aldeanos muertos 23-6 El contador económico Se ve que se llevó Otros 5 aldeanos Y está perdiendo Toda la masa de arqueros Lo está corriendo Hasta la base Ay, Dios mío De Muglin Se te está viniendo A la noche Se te está pintando Todo de negro O mejor dicho De azul Porque la ventaja Acá del contador militar Efectivamente Tira el GG Y queda eliminado De la Golden League El pelado de Muglin Espero que les haya gustado El video Si es así No se olviden De dejar un me gusta Yo soy Estrategas Y espero que tengan Un buen día No se olviden